Se malvada, se valiente, emborráchate, se imprudente, se isoluta, se despótica, se anarquista, se una fanática religiosa, se una sufragista, se lo que quieras, pero por piedad se lo hasta el límite, vive, vive plenamente, vive apasionadamente, vive desastrosamente, si es necesario, vive la gama de las experiencias humanas, construye, destruye, vuelve a construir, vive, vivamos tú y yo, vivamos como no ha vivido nadie hasta ahora, exploremos e investiguemos, avancemos sin miedo, por donde hasta los más intrépidos han titubeado y se han detenido. Vita y Violet se conocieron en Londres en 1904, tomando té en casa de una amiga común, eran unas niñas, tenían 10 y 12 años, 14 años después se volvieron a encontrar. Vita estaba casada con un diplomático británico y tenía dos hijos, él sabía las aventuras homosexuales de su mujer e inexplicablemente se lo toleró.